Hola, Ángela. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? Esto va a ser fuerza, Ocho, ¿qué te apostas? Encima viene directo hacia aquí, ¿no? ¿Tienes idea qué es lo que hacen ahí dentro? Nada bueno, seguro. Vi cómo metían en unas jaulas. ¿Esa chica está bien? Estuvo más de seis horas expuesta ahí dentro. Tenemos que estar seguros. Nos están ocultando algo. ¿No has visto las cámaras? Las correas no están rotas. Alguien lo ha soldado. ¿Qué preciente es? Encontrarlo antes de que ataque a alguien. ¡De casa, papá! Ya tenemos, está subiendo. ¡Qué mejor es esto o esto! Usted estuvo en el edificio, tiene que saberlo. Claro que esto es el desayuno de las manos, así que déjese de hostias y pida ayuda. Nadie vendrá a buscarlos. Ya no. ¡Atene! ¡Atene! ¡Dios! Vamos. ¿Dónde está Ángela? Olvídate de ella. Ya no puedes hacer nada. ¡Ni que pasa! La situación ha cambiado. A partir de ahora usted vuelve a estar armando. Volvemos a casa. ¡Vámonos! 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 Ya conoces las reglas. ¡Vámonos! 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 Esto se acabó. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.